Ya estamos de nuevo operativos en los barrios. Vamos a estar hasta el día de mañana acá en el barrio Nahuelue. La próxima semana es a partir de lunes hasta el jueves. Vamos a estar en el barrio Malvina, que fuimos requeridos por la junta vecinal porque dentro de muy poco tienen elecciones. Entonces cada uno de los vecinos debe tener en orden su domicilio y su DNI. Y después, posteriormente, nos vamos a trasladar al barrio Quimigüe. Nosotros estamos realizando la misma tarea que se realiza en la oficina del Centro Administrativo Provincial que son DNI, cambio de domicilio, pasaporte, actualizaciones de 5 a 8 años que deben venir acompañados por un progenitor y el acta de nacimiento y actualización de 14 años que puede venir solo, pero con el acta de nacimiento actualizada que es el que nos está exigiendo el registro nacional de las personas. La devolución de los vecinos es satisfactoria porque muchas veces le cuesta por nuestro clima llegar hasta el Centro Administrativo Provincial y nosotros al acercarnos es el Estado Provincial presente. Al principio se nos puso difícil llegar al barrio debido al clima que teníamos, la gran cantidad de nieve que se había acumulado, pero por suerte pudimos cumplir y estar operativo lunes y martes. La gente se va acercando de a poco a medida que se va enterando que nosotros estamos acá y viene a realizar todos los trámites que se refiere a documentación.